¡Aquí lo tenemos! ¡Nuestro campeón, Epsio! ¡Salve, Epsio! Veo que no has tardado en empezar la celebración. Pues claro. Nos has hecho un gran servicio, sobrino. Con Vieri muerto, la paz volverá a reinar en la Toscana. ¿Sabes lo que eso significa? No más trabajo. Se pasa bebiendo tutu il giorno. ¡Eh, aputane! ¿Qué pasa? Es verdad. ¡Eh, Epsio! ¡Demos un paseo! Sí, tío. Los Patsy sirven a otro. Un español. Es Rodrigo Borgia. Uno de los hombres más poderosos de Europa. Jefe de la Orden del Temple. Y por tanto, responsable de la muerte de mi padre y mis hermanos. Sí. Y te matará a ti también, si tiene ocasión. Entonces debo enfrentarme a él, si quiero ser libre. Pero no hasta que otro templario caiga bajo mi acero. La lista de mi padre me guiará. ¿A dónde irás a continuación? A Florencia. Francesco de Patsy compartirá el destino de su hijo. Es un plan sensato. Sin duda trama algo malo para la ciudad. Bien. Basta de conversaciones lúgubres por hoy. Estaré en mi estudio si me necesitas. Debería leer la carta que me dio mi tío. ¿Te suenan? Más páginas del Códice. Sí. Tu padre consiguió encontrar y descifrar unas cuantas antes de... Toma. Esto no es obra de tu padre. Alguien más la ha descifrado. Leonardo da Vinci. Es un amigo. ¿Te has fijado en cómo cruzan las palabras de una página a la siguiente? Hay algo oculto debajo. Una especie de mapa. ¿A dónde se supone que conduce? Tu padre y yo conseguimos descifrar partes de una profecía dispersa por esas páginas. La escribió un asesino como nosotros, que hace mucho tuvo en su poder un fragmento del Edén. Se llamaba Al-Tai. Hablaba de algo poderoso y muy antiguo escondido bajo la tierra. ¿Y qué es? Esa es la cuestión. Nos dedicamos a reunir estas páginas para resolver este misterio. Deja que te ayude. Debo proseguir con la misión de mi padre. Empezaré con la página que le quité a Vieri. Leonardo la descifrará. Bien. Vuelve aquí cuando tengas tiempo y la pondremos en la pared. Hola, Claudia. Nuestro tío se ha vuelto loco. Esto es un ultraje. ¿Qué ha pasado? Me está haciendo trabajar. Nuestro padre jamás consentiría en verme detrás de un escritorio. ¿Cuáles son las condiciones de tu supuesta esclavitud? Puesto que alguien ha decidido que nos quedamos, Mario ha pensado que debemos encontrar dinero para arreglar la villa. El problema es que no lo hay. Seguro que puedo traer algo de dinero. Genial. Más trabajo para mí. Vale, benísimo. Si empiezas a pagar mejoros para la ciudad, llevaré la contabilidad en este libro. Y ya que no tengo nada mejor que hacer, también apuntaré los objetos que traigas del exterior. Si consigues que este lugar mejore y progrese, los viajeros lo visitarán y se gastarán dinero en él. Aunque dudo que alguien quiera alejarse tanto de la ciudad. Pero si vienen, el dinero que ganemos lo guardaré en este cofre. Cuando el cofre esté lleno, tendrás que venir a llevarte el dinero al banco. O, de lo contrario, me quedaré todo el dinero extra para mí. ¿Capito? Capisco. Buongiorno. ¿Hay algún problema? Mario me contrató para arreglar esto. Pero soy un arquitecto, no un milagrero. Sin dinero no puedo reparar estos edificios. ¿Y si alguien te trajera dinero? Entonces me pondría en marcha. Tú debes ser Ezio. ¿Me equivoco? Tío, me cae bien este arquitecto. Se vuelve muy cumplidor cuando huele dinero. Si quieres arreglar esta ciudad, voy a necesitarlo. Aquí tengo una lista de precios para reformas y comercios nuevos. Vosotros, traedme oro. Elegid lo que queréis y empezaré enseguida. Ahora, si construye un comercio, como propietario puedes comprar en él a precios más bajos. Cuanto más compres a ese mercader, mejor precio te hará. En cuanto a las reformas, con ellas la ciudad y la villa prosperarán. Mario me ha contado que ambas serán muy importantes para tu tatarabuelo. Además, cuando pagues tiendas y reformas, aumentará el número de visitantes y también crecerán tus ingresos. Vamos a echar un vistazo, ¿de acuerdo? Ezio, ven. Creo que es hora de que te enseñe algo. No, 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 no. Este es el santuario. Lo construyó mi abuelo para honrar el recuerdo de la orden de los asesinos y proteger sus secretos. Contémplalos. Son los asesinos que lucharon por la libertad del hombre cuando más amenazada se veía. Y esta es la armadura de Altair. Poco se sabe de su vida. Pero su armadura es ligera y muy resistente. Te la daría, pero no sé cómo sacarla de ahí. Según mi bisabuelo, no podremos hacerlo hasta que recuperemos a todos los que la han protegido. He oído rumores de criptas repartidas por Italia. De tumbas escondidas repletas de tesoro, donde hace siglos trasladaron a estos seis. Tal vez tengan algo que ver con él. Cuando era más joven, yo mismo busqué a los seis, pero fue en vano. Quizá tú tengas mejor suerte que yo. Para alcanzar una sincronización perfecta con Ezio, debes conseguir esa armadura. ¿Qué pasa? Quizá tú tengas mejor suerte que yo. Ezio, ¿aún estás vivo? Mira este lugar. Veo que has prosperado en estos dos años. En cambio, tú no pareces el mismo. Tenía la esperanza de que me ayudaras con una cosa. Por ti haré lo que sea, Ezio. ¡Ja, ja! ¡Has encontrado otra página! ¡Qué emocionante! Ah, esta es difícil de descifrar. ¡Qué uso tan astuto de lenguajes antiguos! A ver si puedo... Yo diría que es un manuscrito sobre diferentes técnicas de asesinato. ¿Puedo verlo? Espera, ¿qué es esto? Esta vez no parece un diseño, sino... Más bien una serie de bocetos. ¿Qué podrá ser esto? ¡Ajá! ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Qué idea tan genial! ¿Puedes fabricarlo mientras consulto ese fragmento del manual? Toma. Mi ayudante fabricará unos cuantos maniquíes para que practiques. ¡Eh! ¡Vincenzo! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.